El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, presentó la aplicación de transporte Sigo GTO, la más moderna, vanguardista, segura, eficiente y barata del país para los operadores y usuarios. El mandatario estatal explicó que no se cobra comisión por viaje a los trabajadores del volante, ni habrá tarifas dinámicas. De esta forma Guanajuato se consolida nuevamente como un líder nacional y pionero en el lanzamiento de una aplicación de transporte privado y de taxis con características únicas. Especialmente con dos grandes ventajas. Una, una es para los usuarios, por supuesto, los que van a tener más opciones, ¿no? Pero déjenme les digo, porque hay municipios del corredor industrial donde ya existen muchas aplicaciones, pero hay otros donde no existen las aplicaciones. Entonces va a ser la primera aplicación que va a tener acceso a la gente y eso es muy bueno, porque son pocas las ciudades del estado que tienen acceso a otras aplicaciones de este tipo. Entonces para estos municipios también es la llegada por fin del poder trabajar con aplicaciones, pero también, por supuesto, para los operadores. Pero algo importante es que ambos obtienen mejores precios y dos, el tema de seguridad. Actualmente, esta tecnología enfocada al transporte impacta en Guanajuato en más de 2,500 conductores y registra más de 15,000 descargas de usuarios. El gobernador anunció que a través de fondos Guanajuato se apoyará con hasta 300,000 pesos a 333 operadores de 18 a 65 años que tengan unidades 2015 o modelos anteriores para renovar su coche y puedan brindar un mejor servicio. De que en Guanajuato sí sabemos trabajar en equipo, sociedad y gobierno. Aquí en Guanajuato sabemos unir la capacidad y el esfuerzo de los trabajadores del volante con un servicio de calidad para los usuarios. Aquí sabemos unir, sabemos formar alianzas para tener mejores utilidades para los conductores y mejores precios, mejores alternativas para la gente. Aquí sabemos unir el beneficio de ambas partes para mejorar su calidad de vida. Y eso es porque en Guanajuato le apostamos al futuro y a la vanguardia, a la innovación, porque aquí nos gusta ver hacia adelante. Las autoridades estatales y municipales destacaron que las unidades serán monitoreadas por los C5 y C4 de los municipios para seguridad de los usuarios y operadores, además de contar con botones de pánico en los autos. El secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, destacó que la aplicación SigoGTO es competitiva, confiable y cuenta con las mejores prácticas de movilidad y de transporte privado del Estado. Añadió que será referente al nivel nacional. La prioridad del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y de la Secretaría de Gobierno es que SigoGTO sea una aplicación que abone a la seguridad y a la economía de los guanajuatenses. Es la aplicación de transporte más moderna, vanguardista y segura de todo el país. Hoy, el número de descargas de la app SigoGTO alcanza más de 15 mil usuarios. Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento de León, afirmó que esta plataforma estatal brinda dos beneficios en temas económicos y de seguridad. Rodolfo Morgan, líder de los taxistas, invitó a los trabajadores del volante a descargar la app. Bueno, yo a mis compañeros, tanto de los taxis verdes como del transporte privado, sí los invitaría a que descarguen la aplicación, que no tengan miedo a lo desconocido, que prueben, sobre todo en los taxis verdes que no están tan acostumbrados a la cuestión tecnológica, que empiecen a utilizarla. Creo que va a ser benéfico para ellos. Y pues bueno, ya en el camino iremos viendo qué está bien, qué está mal, y sobre todo que con la apertura que ha habido últimamente con el gobierno, desde que llegó la maestra Livia, Jesús, José Luis, que hemos tenido una apertura y un diálogo ya más directo, creo que todo eso va a ser retroalimentar a la aplicación para poderla trabajar de manera adecuada. Cabe recordar que el programa piloto de esta plataforma estatal arrancó en marzo del 2023 en 12 municipios, Celaya, Acámbaro, Apasó el Alto, Apasó el Grande, Cortazar, Jaral del Progreso, Jerecuaro, Salvatierra, por mencionar algunos. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.